Hola mis queridos amigos seguimos estudiando la palabra un capítulo cada día ya estamos en Isaías 54 y recuerda que con seguridad Dios tiene un mensaje para ti Isaías 54 vamos a ir a las tres preguntas primero que nos dice acerca de Dios veamos el versículo 4 no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria en este capítulo presenta se presenta a Dios como el esposo de su pueblo y presenta el gran amor que Dios tiene por sus seguidores por nosotros versículo 5 porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es un hombre y tu redentor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado además nos recuerda aquí que él es el redentor que Dios es santo versículo siguiente 6 porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias algo que sucedió en este contexto es que Dios permitió que su pueblo fuera llevado en cautiverio que sufrieran destrucción y todo esto lo permitió Dios como una disciplina para que llegaran a ser un pueblo mejor es por eso también que nosotros debemos tomar las pruebas las dificultades como una oportunidad de ser mejores de crecer de pulir nuestra vida nuestro carácter el señor quiere dar su amor y él dice aquí que su amor y su misericordia no cambia siempre están allí versículo 9 porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de mí de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti que lindo que lindo texto que linda promesa Dios quiere mantener su pacto de paz con todos nosotros sus seguidores su misericordia permanece dice él los montes se moverán los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia tengamos esa fe mantengámonos aferrados a la misericordia de Dios aún en momentos tan difíciles como los que nos toque vivir ahora en este tiempo que dice de nosotros este capítulo versículo 1 regocíjate o estéril la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová aquí tal parece que el profeta hace referencia que a la desolada son los habitantes que de Jerusalén son los los del pueblo de Dios que decidieron regresar a Jerusalén a una ciudad que estaba desamparada solitaria abandonada y aquellos que se quedaron en Babilonia y que no quisieron regresar son los llamados aquí los que están con el esposo los que están casados porque por temor al desamparo no quisieron volver pero aquí claramente dice son más los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová si alguien está hoy pasando por situación de desamparo desamparo social desamparo familiar desamparo económico problemas en el trabajo o quizás no tienes trabajo no tienes un amparo de una entidad no tienes una quizás una jubilación no tienes una herencia recuerda a Dios le importas mucho y tiene especial afecto por ti y él no te va a dejar aférrate de su misericordia que lo más grande que podemos tener es el amparo de Dios podemos perder cualquier amparo podemos perder cualquier auxilio pero mientras no perdamos el amparo y el auxilio de Dios estaremos seguros y tendremos siempre una esperanza ahora podemos tener seguridad de que aunque todo cambie Dios jamás dejará de amarnos es lo que dicen los versículos 9 y 10 y qué debemos hacer entonces queridos amigos el hecho de que estés pasando por un momento de dificultad por un momento de necesidad no significa que Dios te ha abandonado él nunca lo hace él siempre está cerca de nosotros y está tan cerca que si solamente sacudes tu cabeza lo podrás ver a través de las acciones a tu alrededor solo a través de la fe las dificultades las carencias los problemas que ahora mismo estás enfrentando son parte de la disciplina que necesitas para ser mejor tómalo desde esa desde esa desde ese punto de vista y siempre mantén claro en tu mente la idea de que eres un hijo de Dios de que eres una hija de Dios de que Dios es nuestro creador cuando tenemos esto en mente y en el corazón nuestra manera de ver la vida cambia totalmente porque mantenemos un sentido de pertenencia sabemos de quiénes somos y también un sentido de valor personal porque somos herederos del Dios dueño del universo así que con estas actitudes podemos avanzar de manera segura aférrate con mayor fuerza del Dios poderoso y pronto verá su amor y misericordia manifestándose en tu vida leamos el versículo 17 dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová esta es la mejor herencia la herencia de Jehová la herencia de nuestro Dios la herencia de salvación quiero invitarte en este día para que te aferres de este Dios de misericordia y te aferres de esta herencia que nadie te la puede quitar porque es la herencia de tu padre eterno de nuestro Dios de amor y de misericordia que Dios te bendiga queridos amigos y amigas compartamos esta enseñanza con nuestros amigos no olvides tener el compromiso de leer el capítulo cada día y ahora te invito para orar padre eterno gracias te damos porque eres nuestro Dios nuestro creador nuestro redentor y gracias por las dificultades porque nos hacen acercar a ferrar más de ti señor en este momento te pido que si hay alguien que se sientes sin nada carente de todo desamparado pueda tener la seguridad de que tú ahora señor extiendes tu mano la solución das esperanza y das tu bendición te lo pido en el nombre de Jesús amén que el señor te bendiga grandemente en este día